Desde Marruecos informan interés por Ramiro Baca. En las últimas horas surgió una noticia desde Marruecos que vincula a Ramiro Baca con un club de la primera división del fútbol marroquí. El mediocampista del club Bolívar sería pretendido por Widad Athletic Club de Marruecos, el club africano buscaría avanzar en las negociaciones con la dirigencia de la Academia para concretar la transferencia. Ramiro Baca a un paso de jugar el Mundial de Clubes. Horas clave en el futuro deportivo de Ramiro Baca. Desde Marruecos se informa que el multicampeón y clasificado al Mundial de Clubes 2025, Widad Athletic Club estaría interesado en el fichaje del 10 boliviano. La negociación no está cerrada aún y se desconoce aún la respuesta de Bolívar, pero Ramiro sería una de las prioridades del técnico Rulani Mokwena para la temporada 2024-2025. Widad Athletic Club pretende fichar a Ramiro Baca, de 25 años, de Bolívar, sin embargo, la situación es difícil porque su club primero quiere un sustituto para él, antes de dejarle ir a Marruecos para unirse al equipo de Rulani Mokwena, asegura el cronista deportivo marroquí. Son horas claves para la posible salida o continuidad del jugador en la Academia Paseña. El Widad Athletic Club, también conocido como Widad, es uno de los clubes más emblemáticos de Marruecos. Al club africano solo le quedan tres días más para concretar la contratación del volante, pues el periodo de transferencias en ese país finalizará este jueves, según el calendario que maneja la FIFA. Esto quiere decir que, hasta después del Clásico Paseño, que se jugará este miércoles, se podría definir el futuro de Baca, quien no se pronunció del tema y tampoco la dirigencia académica. Lucas Chávez convocado en Altabón y a disposición El futbolista boliviano, Lucas Chávez, se encuentra dentro de la convocatoria de Altabón y forma parte de la delegación que emprendió viaje hasta Bahrein para jugar este miércoles 18 de septiembre a partir de las 12, hora boliviana, contra el Calidilla por la AFC Liga de Campeones. Miguel Terceros, líder y ejemplo Santos logró el fin de semana avanzar de fase en el torneo paulista sub-20 donde Miguel Terceros aportó con un gol y es el capitán de su equipo. El futbolista boliviano es uno de los líderes de su equipo y seguido por muchos niños de las básicas. Desde Brasil destacaron el ejemplo de humildad de Miguel Terceros con varios niños que asistieron al partido que al concluir buscaron a Miguel Terceros donde el futbolista accedió a atender a todos los que querían una fotografía o un autógrafo. Los hermanos Paniagua presentes en Emiratos Árabes Los hermanos Moisés y Emanuel Paniagua ya se encuentran en Emiratos Árabes donde buscarán continuar con sus carreras deportivas. Se tiene previsto que ambos futbolistas se sumen a Al-Ali Dubai FC para pasar un periodo de prueba y así definir sus futuros. Titular en Chipre Dani Bejarano, mediocentro boliviano de, 30 años, fue titular y jugó hasta los 89, en el que su club Nea Salami ganó 3 a 2 anteétnicos el fin de semana. Santiago del Estero, candidato para recibir a Argentina y Bolivia en las eliminatorias. La Asociación del Fútbol Argentino, AFA, evalúa, en conjunto con el Cuerpo Técnico del Albiceleste, programar el partido ante Bolivia del próximo 15 de octubre, correspondiente a la décima fecha de las eliminatorias sudamericanas, en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Me encantaría ir a jugar al interior del país, pero yo no decido ni depende de mí. Intentaremos hacerlo. De mi parte, haremos fuerza porque si fuera por mí, jugaría a la vuelta de mi casa. Por ejemplo, me gustaría que sea en Rosario o Santa Fe porque tengo mi familia a 30 kilómetros, indicó hace algunos días Lionel Scaloni, director técnico de la selección argentina. Además, la selección argentina de fútbol ha disputado allí un partido frente a Chile por las eliminatorias sudamericanas 2022 y un amistoso ante Curazao en 2023. Ronaldo Sánchez, de chico quería ser arquero, pero mi padre no me dejó. El volante de GV San José Ronaldo Sánchez, quien tras la expulsión del arquero Jorge Arauz ingresó al arco y tapó un penal a Juan Carlos Arce en la victoria, 1-2, que logró sobre Blumin, aseguró que de niño siempre quiso ser un golero. De chico quería ser arquero, pero mi padre no me dejó, él jugaba de 9 y quería que yo siguiera sus pasos. No dudé en atajar hoy, yo pedí ir al arco, aseguró Sánchez después del partido entre Blumin y GV San José. Valdivieso califica el triunfo de GV San José sobre Blumin como un hecho histórico. También se refirió a la gran actuación de Ronaldo. Lo de Ronaldo Sánchez es extraordinario. Aprovecho para mandarle un mensaje a mi amigo Oscar Villegas, aquí tiene un crack que juega y ataja. Ya que está buscando arquero tras la desafortunada lesión del Ampe, aquí está Ronaldo, lo puede convocar, dijo en tono de broma. Marcelo Claure le hace una propuesta a la gobernación de La Paz. El presidente del club Bolívar, Marcelo Claure, se dirigió a la gobernación de la ciudad de La Paz y ofreció todo el equipamiento que utiliza su club para el mantenimiento del campo de juego en su centro de alto rendimiento en Ananta para ser utilizado en el estadio Hernando Siles y poder contar con un mejor gramado en este escenario deportivo. Números destacados de Bolívar Sofascore lanzó una tabla de valoración en el que el club Bolívar se encuentra como el mejor valorado con más de 7 puntos. Orgulloso de mi plantel de jugadores Flavio Robato ¡Gracias! 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 Gracias.